¡Suscríbete! ¡Arriba la vacancia de todo el país! ¡Vamos a cantarte a vos, zorra bastuto! ¡Estás de servicio! ¡Más de la pusa! ¡Más de la puse! 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 ¡Engres de la puse! ¡Suscríbete! ¡Más de la puse! 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 Con una carrequilla dura Corra basura, ambas cortan tus copas Corra basura, ambas cortan tus copas Con una carrequilla dura Con una carrequilla dura Para vos, gordo basura Y para vos, mi amor Para vos, mi amor Y para la vida, zomirino Estás de servicio Papuza, papuza Papuza, papuza Con una carrequilla dura Reyes de cinco tachamos Ya todo tratado Salta la ficha Corra basura, ambas cortan tus copas Corra basura, ambas cortan tus copas Con una posta, ambas cortan tus copas Con la carrequilla dura Posta, ambas cortan tus copas Con la carrequilla dura Para vos también, atrevida Y para vos, borra basura Y para vos, novia, atrevido Arriba la vagancia, arriba la sustancia Esto es, para vos, mi amor Y para vos, atrevida Y para vos, Cristian Alarca, atrevido Para vos, Cristian Alarca, atrevido Como te tiembla la pera, y te chorrea la fe Otra vez te gustaste, ya te ha estado empiñaste Y ahora estás re duro, duro, duro Y ahora estás re duro, duro Capitán Coyote, buenas noches Hola Sergio, y a voltear mi peso Uh, otra vez estás re duro, duro Atrevido Mañana nos vamos a ir de plata con toda la balanza Para los ochos de la familia San Martín Te perseguís con la gorra, cuando vas a pegar Te perseguís con la gorra, cuando vas a pegar Te empeñas en mi nada, para volverte a arroscar Atrevido Y ahora estás re duro, duro, duro Y ahora estás re duro Y ahora estás re duro, duro Y ahora estás re duro Gracias, Cristian Alarca, atrevido Y ahora estás re duro, duro Y ahora estás re duro, duro Y ahora estás re duro, duro Y ahora estás re duro Y ahora estás re duro Fuerte un aplauso Mala Fama en vivo Primer recital en vivo de esta tarde El hincha de Racing Con un éxito increíble lo nuevo de Mala Fama Así que te felicito, eh Bueno, muchísimas gracias Viene muy bien Mala Fama Un aplauso para los músicos Un aplauso para los músicos de Mala Fama David, Tito, El Gato, Marcos Galvez, Pimpi, Maxi, Sebastián Silva, Lucas, Hernán Y para Cristian Galarza, que no está, pero bueno, lo queremos mucho Y las mascotas Este es mi hijito, Hernancito Muy bien Hinchas de Racing Viene ese el amigo guachín de San Miguel Ahí estamos todos, eh Muy bien Le mandamos un feliz cumpleaños a Pepa, que está cumpliendo 14 añitos en el día de hoy Mandale A un Pepa Y todos los editores de América, que son Mala Fama Toda la gente de América Para ustedes, basura ¡Ah, ya está!